El Apartment Club en Málaga Victoria está situado a 300 metros de la Plaza de la Merced, a 450 metros de la Alcazaba, y ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado. La mayoría incluye conexión wifi gratuita. Todos los apartamentos cuentan con un dormitorio doble y un salón con sofá cama y televisión de pantalla plana. La zona de cocina está equipada con lavadora, microondas y nevera, mientras que el baño dispone de ducha y artículos de aseo gratuitos. Los apartamentos se encuentran a 5 minutos a pie de una gran variedad de bares de tapas, restaurantes y tiendas, y del Museo Picasso y a 10 minutos a pie de la Catedral de Málaga. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!